de la carrera de la Casa Blanca. Amigos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton lograron contundentes victorias en varios estados del nordeste de Estados Unidos, consolidando sus opciones para la nominación por sus respectivos partidos en la carrera de la Casa Blanca. Así es, Karen, el magnate de Nueva York, Donald Trump, derrotó con facilidad a sus rivales John Kasich y Ted Cruz en los cinco estados que celebraron primarias en martes, Pensilvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island y Delaware. Por su parte, Clinton, que está en control de la carrera demócrata, derrotó a Bernie Sanders en Maryland, Delaware, Pensilvania y Connecticut. Su única derrota de la noche fue en Rhode Island. Ahora la contienda electoral se traslada al estado de Indiana. Y para tratar este tema de las elecciones, bueno, pues vamos a pasar a nuestra sala de redacción. Ahí está Guillermo Martínez, analista político y columnista de opinión de renombrados diarios aquí en Estados Unidos. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Karen. Bienvenido, Guillermo. Bueno, Guillermo, después de las primarias de este martes en cinco estados del noreste de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, como sabemos, se perfilan entonces como los candidatos que se disputarán las presidencias de los Estados Unidos. ¿Qué crees? Mira, Karen, la realidad es que todavía no es un hecho que se puede contar a ciencia cierta. Pero más fácil es que caiga un rayo y parta una palma a que ellos pierdan la nominación. Trump, la victoria de Trump anoche en los cinco estados que ustedes relataron fue apabullante. Sacó más del 60% en tres candidatos. Eso es increíble. Y Hillary Clinton, por su parte, ganó cuatro estados aumentando su número de delegados y Bernie Sanders, el pobre, quedó ganando, ha hecho un buen papel, ganó en el estado aledaño al estado del cual él viene representando hace muchos años, que es Vermont. Y él ganó el estado de Rhode Island anoche. Guillermo, hasta 100 puntos, según el recuento de la agencia Associated Press Clinton del Partido Demócrata, tiene 2,141 delegados y Sanders le sigue con 1,321, quien primero llegue a la cifra de 2,383 delegados es el nominado. Por otro lado, por el partido republicano, Trump tiene 950 delegados de los 1,237 necesarios para ser nominado y su rival más inmediato, Ted Cruz, tiene 560 delegados. Hasta cierto punto, ¿esto está enviando al pueblo norteamericano un mensaje contra el discurso tradicional de los políticos? Me voy a ir con la respuesta más política, Alfredo. Sí y no. Sí es un discurso populista en el caso de Donald Trump, pero es un discurso populista a la americana, no a la cubana, no a la etopea, no a la comunista. O sea, Donald Trump ha sabido llevar, más que populista, Donald Trump lo que es, es un gran gerente de mercadeo. Él sabe venderse y él sabe vender sus ideas. Y él, por eso, anoche barrió con los cinco estados y tiene casi segura ganada ya la contienda electoral, la candidatura presidencial para el partido republicano. Por su parte, Hillary Clinton no es igual. Hillary Clinton es más moderada, va más o menos como el esposo de ella, que fue presidente en los años 90 y que fue un gran presidente. Eso no nos podemos olvidar, fue un gran presidente. Y Hillary Clinton es una persona de centro izquierda, pero bastante, bastante de centro. Bernie Sanders, por el contrario, es socialista. Él está aspirando por el Partido Demócrata porque es el único que se lo permitió. Pero Bernie Sanders es un socialista al estilo europeo y él sí es populista al estilo que entenderían el pueblo. Bueno, ahora, Guillermo, en todo esto pueden ocurrir dos cosas. Una, que antes de las convenciones los favoritos lleguen a la mayoría de delegados. Y dos, que no alcancen la mayoría. Y otros candidatos, bueno, pues puedan usar estratagemas en la convención para frenarles. ¿Esta última opción es menos probable tras las primarias del martes? Yo creo, Karen, que es muy difícil que Trump y Hillary no sean los candidatos respectivos. Ya eso está cocinado, el pastel está cocinado y va a haber en noviembre, vamos a ver quién gana, si Trump o si Clinton. Y vamos a empezar a hablar de ellos a partir de septiembre. Las elecciones se ponen bien. Muchísimas gracias, Guillermo, por toda esa información. Y bueno, pues por supuesto que aquí seguimos muy de cerca todo lo que acontece en torno a este proceso electoral. De aquí adelante se pone muy emotivo, así que hay que seguir vigilando. La verdad es que ha sido muy emotivo. Esto de las elecciones definitivamente es emotivo tanto para los políticos que están ahí luchando desde hace ya varios meses como para la población que está al tanto y vota. Y pues es un proceso interesante definitivamente que hay que seguir muy de cerca. ¡Gracias!